¿Qué tal mi gente? Vamos a reaccionar a un vídeo de XimenoLike, una última hora sobre Lili Zetina que vivió un calvario con Don Pedro Rivera. Así que si os parece, vamos a ver exactamente qué habría sucedido. Al final, como sabéis, desde nuestro canal, desde nuestros canales de Enrique García, InfoInfluencer, siempre estamos en pro, por supuesto, de la injusticia, en contra de la injusticia y a favor de que a las mujeres, pues, un hombre, pues, no la vaya nunca a maltratar, ¿vale? Dicho esto, comenzamos a ver qué habría sucedido. A otro tema, ahora que Lupillo Rivera está tan fuerte en la Casa de los Famosos, ha estado también fuerte. Bueno, lo de la Casa de los Famosos está pegando muy fuerte allí, ¿eh? Escándalo que trae su señora madre, la señora Rosa Rivera. ¿Cuál es el motivo, comadre? Es porque, a pesar de la separación que existe mucho antes que su hija Jenny Rivera partiera de este mundo, ellos habían tenido una muy buena relación. Recuerdo que en el funeral se les vio llegar, aunque él ya tenía una esposa, de la mano, muy juntos. En todos estos años, en eventos importantes, siempre se les ha visto muy unidos. Y ahora la señora Rivera está anunciando que, independientemente de que su hijo Juan no la deja ir a hacer promoción a México para la Casa de los Famosos para su hijo Lupillo, porque eso lo ha dicho ella en redes sociales, música de tensión, comadres... A ver, pero si quiere defenderlo en el reality, podrá ir, ¿no? Está poniendo un ultimátum al señor Pedro Rivera, que lo hemos visto muy activo en varias semanas, y ahora tendría una, de la madre de sus famosos hijos. Y el motivo es porque dice que ella ayudó a construir esa editora y esa disquera, y que así él tenga 20 amantes, como hace poquito se dio a conocer... ¡Guau! Es otro William Levy, ¿no? ...del señor Rivera de mantenerla. Quiero comentarte algo, Javier. Dime. Y a ustedes. Conozco desde hace mucho tiempo a la señora, ustedes han visto que ella a lo mejor no es amiga de este programa, creo que nunca la hemos visto en entrevista, ella no permite que se tome su material cuando queremos comentar algo, ya que tiene sus propias redes sociales. Pero yo sí puedo comentar, Javier, porque tengo años de conocerla, que la señora siempre estuvo trabajando la parte administrativa de la editora, por años. Pero cobró como sueldo, cobró sueldo. Yo no sé si haya cobrado, pero lo que sí sabía que ella firmaba cheques, que ella era la que llevaba la editora en ese momento, más que la disquera, que también fue muy importante, siempre, por mucho tiempo fue la editora del momento, en ese momento que empezó la música, que escuchábamos antes en la radio, cuando todavía se escuchaba en las radios, que la música mexicana era Vicente Fernández, Ana Gabriel, toda esa camada de artistas. Y cuando viene la transición del movimiento achalinado, todos los temas... Eran de aquí, de Los Ángeles, con Acuario... Exactamente. Pero si fue empleada, puede ser que él pueda defenderse, Pedro Rivera, diciendo que cobró un sueldo y ya, pero si lo hizo como propietaria, o como dueña también, entonces merece un... Claro, vamos a ver esta nota que preparamos, y también ustedes van a ver en esta nota a la nueva novia del señor Pedro Rivera, una mujer que es por mucho más joven que el señor Rivera, y que dice que amamanta todavía a su hija, la cual tiene seis años. Adelante. ¡Wow! Seis años ya, eh. ...de que doña Rosa diera a conocer en sus redes sociales, que estaría demandando a su ex marido, don Pedro Rivera, porque al parecer él no quiere darle su pensión. Doña Rosa reveló que debe... Oye, y tampoco quiere darle su pensión. ...antenerla, aunque tenga 20 mujeres, pues ella trabajó con él desde que llegaron a California. Narró cómo Jenny Rivera en el pasado le habría dicho que ella la mantendría, pero desgraciadamente no logró que cumpliera la promesa. A doña Rosa lo... Tienen una placa de YouTube y eso. Único que le queda de don Pedro son las alhajas que le dio. La mamá de Jenny, Lupillo Rivera, también podría demandarlo para obtener las regalías que obtuvieron en la discográfica Cintas Acuario mientras ella trabajó ahí. Sin embargo, hoy don Pedro Rivera vive su relación amorosa con Nathalie, su novia, y con quien pasa el día a día. Mucho más joven, todo hay que decirlo. Incluso convive con la hija de su novia, misma que a sus seis años Nathalie sigue amamantando. Ah, pero ya eso tampoco le daría mucha importancia. O sea, eso no es malo. Hombre, con mucha edad sí en el sentido de que... de que la niña tiene también que tener como su independencia y eso es un poco como sentirse protegida, pero bueno. Aquí tengo a mi bebé chiquito que todavía le doy de amamantar porque ella tiene seis años pero todavía sigue tomando su lechita. Ah, que don Pedro Rivera. Bueno, pasamos el anuncio y continuamos con esta última hora de Chisme no Like, en la cual Lili Cetina narra el infierno que vivió a manos de don Pedro Rivera y bueno, vamos a ver, se habla de como 20 amantes, al final es como otro William Levy en potencia, ¿no? Al final yo creo que con lo fácil es decir, oye, mira, ya no quiero estar contigo y listo, ¿no? Ella amamanta todavía a su niña, de eso yo no puedo decir si está bien, si está mal. Ahí las pone en red. Es que ahí meternos cada uno que haga lo que quiera. Pues si tiene al niño o al niño 10 años, pues ya tú dices, ostras. En fin, a lo mejor psicológicamente cualquier psicólogo te puede decir que tampoco es muy normal ya con esa edad, ¿no? Y ella lo van a decidir, pero la está terminando de criar a la pequeña como Pedro Rivera le estaría terminando de criar a ella, ¿no? Sí, claro, ella también le gusta la lechita. Total, 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 total. Y lo que está diciendo a ella, a ella también le gusta la lechita, dice. Bueno, señores, señores, vamos a recibirla a ella. Tuvimos el gusto de conocerla hace muchos años, creo que... Pero está bien, dice Lisa, también él la está criando ahora a ella, ¿no? A la nueva novia hoy, por la diferencia de edad. Recién comenzaba Chisme No Like, teníamos el decorado viejo, hacía poquito que habíamos comenzado, ella fue una de nuestras primeras invitadas, uno de nuestros primeros escándalos grandes, porque ella fue una de las primeras cantantes que Don Pedro Rivera descubre después de mucho tiempo de no tener a nadie, de no ver a nadie, aparece ella en el mercado fuerte, hoy ya tiene una carrera, una trayectoria, está nominada al Grammy, obviamente ya está en otro nivel y la vamos a recibir porque tiene mucho que contarnos de su carrera, pero también de la familia Rivera porque vivió situaciones muy fuertes. ¿Pero tuvo relación con Don Pedro? ¿Fue novia de Don Pedro? Eso se lo vamos a preguntar porque en ese momento Don Pedro aparece con Lili Cetina. A ver qué cuenta. Ahora ya ella tiene nombre propio. Señoras y señores, bienvenida, Cetina con nosotros. Cetina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos a la gente. Antes que nada, te queremos felicitar por esa nominación que tienes al Grammy en la categoría de banda. La de las patronas. ¿Cómo es eso? Sí, este año, gracias a Dios, hicimos un algún de 10 temas en vivo y salimos nominados. No nos aceptaron para el Grammy y salimos en la categoría, estamos nominados este año por primera vez en la categoría banda. Y también tenés, estás lanzando un producto, ¿verdad? Sí, se llama Bella by Lili Cetina, es mi marca de... Ojito, que va a hablar alto y claro sobre cuando estuvo con Don Pedro Rivera y va a contar cositas bastante estremecedoras. Unos productos de cuidado para el cabello, son cosas que yo empecé a utilizar. Mala vida. Aquí al principio, pues bueno, ya sabéis, está dando un poco de promo, se está dando un poco de promo, es un poco una cosa a cambio de otra, ¿no? Esa pelea que tuviste con Don Pedro Rivera, creo que nosotros recién comenzábamos en Chisme en Olay, si no me equivoco. ¿Te acordás de ese tiempo? Sí, ya yo creo que como para cinco años. Correcto. La relación que tú tuviste con Don Pedro Rivera fue no solamente profesional, también había romance. Todo lo que hubo con él en el trabajo fue eso, trabajo, había un cariño, pero como de un padre a una hija. Yo como... Hace poco en una entrevista subimos en los VMI, en los premios VMI y ahí me comentaron sobre ello y les comenté que yo no podía hablar mal de él en ese aspecto porque el señor a mí siempre me respetó. O sea que, bueno, eso también no había, pero una demanda por derecho, ¿no? No, no, nunca. Nunca hubo más. No, como padre e hija eso fue todo. Él siempre me decía que... Como padre e hija no tuvieron relación, ¿eh? Yo pensaba como una hija. Pero no hubo pelea legal por las canciones y eso, ¿nunca? Sí, justo en este momento les acabo de escribir el último correo porque hay regalías que desde el 2019 no se me han pagado. Ah. Y este... Vale, el infierno no estaría por haber tenido una relación sino por dinero, tema laboral, que unas canciones que no le habrían pagado desde el año 2019. Estoy viendo el contrato y estoy exigiendo la liberación de mis composiciones que tengo con ellos todavía, que es un disco. Y pues de ahí los otros seis discos son covers que ellos tenían. No exijo nada. Yo sé cómo cobrar mis regalías como intérprete, pero sí sobre editora y todo eso, mis temas no me han pagado lo que se acuerda en el contrato, incluso ya para este tiempo. Como bien dice ella, ¿no? Si está en el contrato lo tiene ganado en un juicio, me imagino, ¿no? Si está por contrato y no se le ha pagado, no hay una transferencia, no hay ninguna forma de demostrar el pago, pues lo va a tener complicado Pedro Rivera. Me imagino que me tienen que estar pagando, como decimos en México, rédito de las ganancias que no me han liquidado. Y vamos a, si esta trimestre no me comienzan a dar las cuentas que son de plataformas con los logos de plataformas originales y me liquidan lo que se me debe con todo el impuesto que ya tiene un poco de recargo, porque son algunas regalías desde el 2019 que no se me han pagado, si vamos a hacer la demanda legalmente. Estamos hablando ya, por favor. O sea que podemos decir que aquí le dejas saber a don Pedro que si no paga, ¿le vas a demandar? Pues sí, solamente estoy pidiendo lo que me corresponde, ¿verdad? ¡Guau! Me manda bomba, ¿eh? Es que los correos a veces no nos contestan. La última vez que comunicó conmigo... Sí, bueno, digamos que la forma legal de comunicarte es por burofajo o por correo electrónico. Eso queda registrado, en teoría en 15 días te tienen que contestar o menos de 15 días. No está siendo así, con lo cual me imagino que al final Lili pues terminará demandando. Juan Rivera por WhatsApp y me dijo que íbamos a arreglar, nos citamos dos, tres veces, a lo cual nunca nos vimos. Bueno, siempre palabras bonitas, sí, lo vamos a arreglar y nada. ...ocupado, última se cancelaba. Una persona con dinero, ¿eh? Exactamente, ahorita que estás diciendo, Juan Rivera, porque hay que recordar que ahora él y Rosy son los herederos y son quienes están manejando la editora. ¿En algún momento a ti te tocó ver trabajar a doña Rosa en la editora? La verdad, no. Nunca la conocí en persona. O sea, es que hay mil opciones de pagarle. Oye, mira, económicamente ahora mismo te podemos pagar o poco a poco o podemos pagarte dándote promoción gratuita porque al final Lili es una cantante que incluso nominaba premios Rami. Es decir, que al final pueden llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Nunca ella me dio un cheque a mí ni tampoco la conocí en persona. Oye, Lili, tú viviste situaciones bastante turbias con la familia Rivera y hay un hecho puntual que te queremos preguntar porque está en la casa de los famosos y está siendo acusado de molestador o de violento, lo que sea, y por otro lado lo aman y lo quieren que ya gane la casa de los famosos. ¿Es verdad que Lupillo Rivera te echó a las 3 de la mañana de la casa de ellos? ¡Wow! Bueno, en ese momento que a ti no me gustaría hablar, eso fue algo pasado y por respeto a mi esposo que estoy ya casada y todo se me ha dicho mal. Bueno, pero fue un momento... Fue una situación, yo nunca puedo decir ahorita que pues nunca tuve una relación así con él. Sí hubo coqueteos, hubo pues varias cosas que ya lo saben ustedes de antemano, no tengo por qué ocultar. Pero sí, en esa ocasión me acusó de robo a su hija, pues tuvo la cosa muy fea. Y ella fue la que me echó de su casa. Pero sí, obviamente él no hizo nada por decir, sabes qué hija, algo... Esto no estuvo bien y... ¡Wow! Bueno, ya eso está cambiando de tema, vamos a dejarlo por aquí. La verdad que es lamentable que uno haya hecho un trabajo y no se le pague por ello personas con disquera, con dinero, con fama y que al final pues suceda esto, te vas a un programa de mucha difusión y que incluso pues bueno, nos hagamos eco de esto, ¿no? En fin. Bien gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.